No hay nadie por aquí, ¿no? Bien, me he cargado al primero con la jeringa médica Ay, que no lo he matao, que no lo he matao Bien, otro Que no, es que no veo nada, tío No veo ni cómo subir Que pasa que hay tantos que Me cargaba al cazador de tanques A jeringazos Que dijo este guapo Tenga, un botenín Hostia puta Llamo a la jeringa preparada Me he matao, me he matao Ya tengo los cinco Que hijo puta, tío Joder Esos putos muertos, tío, eh Que asco, tío Es que como, es que es imposible que me vean estar lejos, tío Venga, Radical Te veo ahí No, yo tampoco Yo, yo te veo a ti y te voy siguiendo Pues no veo nada, tío Mira, por si acaso tiro una bomba de gas Madre mía, la bolita que me están pegando Y el tren es que es gilipollas Oh, me han dado la legión de la calavera La medalla He matado a cuatro Joder Mola mogollón Me encanta el aspecto de esto O sea, es la putísima caña Bueno, vamos quedando Vamos quedando Bien Bien Acabo de petar al avión de ataque Pero ¿Y el morirlo como entro? Aquí Ah, coño, pero que no lo veía Acabo de petar a un bombardero De puta madre ¿Pero cómo? ¿Con avión o sin avión? Con el avión, con el avión He petado, un cazado de ataque y un bombardero Está Oh ¿Cómo puede ser que te vean tan rápido los trancos, tío? Pero es tan rápido, tío Ay, subir a una terraza y pillar En fin Venga, ahí es que voy contigo ¿Dónde estás? Aquí Hola, guapo Mira, aquí hay otro Oh Pero no te muevas Pero no te muevas ¿Por qué se mueven? ¿Cómo que por qué se mueven? Joder Carlos Que se queden quietos Se mueven Así nos pueden matar Venga, veis que te voy a ayudar Sí, un poco tarde Bueno Man petar Hostia, espérate Vamos a flanquearles Si están viniendo por ahí Vamos por el otro lado Ostras Con el cañón Que manía, eh Venga, ¿quién quiere munición? ¿Quién quiere munición, eh? Vale, despejado Vale, no No estás tan despejado Como he pensado Despejado No, no está despejado Mira, les voy a tirar un regalito ¿Qué dices? ¿Peto el tanque o no? Sí, lo peto Acaba de petar Un aliado más Tienen que llevar vida por cojones Ya, ya está Vehículo incapacitado Y yo tirado una granada Y yo he matado a dos Ya habían salido Vuelada Ah, no, no, no Me ha dado vehículo destruido Yo lo he incapacitado Y tú lo he matado Vamos a hacer Joder, ¿y ese caballito que has hecho? ¿Así lo he hecho? ¿Así? Sí Lo que he hecho ha sido salir Has hecho un caballito con la moto Lo he hecho a un alemán ¡Corre, corre, corre! Bueno He matado a uno El Obus te dirá que va a estar atractivo Un tiro Que para eso es un Obus Yo que campero No les tenías que ser Sonar Marmelado Me he cargado al tanque Estaba dos paredes de por medio A mí el otro día Un tanque me atropellaba al caballo Y el caballo apareció como A 10 a toque de distancia ¿Sabes? Ya Ya, pero Mira, sentiría ¿Alguien lo quiere? Cógelo, cógelo Opa a mí Aunque vaya a durar nada Menos, pero bueno Bueno Y me he quedado con el tanque Espérate que te juro Arcadival, ven hacia donde estoy yo Un tanque ¿Y dónde coño estás? Quédate ahí, quédate ahí Vale, mira atrás mío Sí ¿Dónde miro? Sí, sí Dime dónde miro Sí, sí, voy voy Te iba a dar munición y curación Sí, ya no, ya, ya Sí, sí, pero Pero es que Lo más gracioso es que me ha reventado el tren Sí, sí, no, no, ya, ya Que está en su puta casa El tren ¿Cómo cojones? Sabía que yo estaba ahí A ver, dale, dale Pero dale con suavidad Un toquecitos ¿Qué? Pero, empújame Pero bien No Kira A ver si lo puedes sacarlo ¿Te gusta mi emblema, Kira, o qué? Repáralo del todo Como que está feo ¡Hala! Por cierto, has visto mi emblema en el tanque ahora ¿Se puede meter más grande o es así? Reanimar, reanimar, pero no te puedo reanimar debajo del agua Pues vamos a verlo Vale Vale, eh, retrocede No hace falta que te acerques Es más que ya le he pido No, también le estará atando con los Y nos va a reventar esa torreza ahí Que nos está pujando Y a ver, a ver, a ver, a ver No, pero así no nos da, ¿no? Si te quedas aquí Si te quedas aquí No le des con los morteros Porque nos reventará Vale O sea, que no le des con los misiles Porque nos da la daño Vale Pero ves, así le podemos ir dando, ¿no? Si, pero tenemos 33 de vida Bueno Ok Pero vamos reparando, ¿no? No, no, no puedo reparar No Pero le, 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 le Le estás haciendo pupa, ¿no? Si, si, si Si, si, si Joder, joder Que hace pupa, chaval Mira como baja Lo está grabando, ¿no? Si ¿El qué? Vale, vale Dale, dale caña, dale caña, dale caña Uy, se está moviendo Se está moviendo La marcha atrás Si no, nos va a reventar la torreta Espérate Soja Buah, chaval Buah, chaval Como está sufriendo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo No En B Estoy en B, no hay Así Bien, 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 bien Kiragami Vente conmigo Es un bug Con una arma no puedes curar Es un bug Me he cambiado de arma Y ya puedo Bien, 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 bien Rango de clase Rango de clase 4 de piloto El Zeppelin cae, va a caer, va a caer En esta pasada que le voy a hacer va a caer Ah, no, ya está cayendo Vale, no ha hecho falta Ya ha caído Sí Estoy pasando yo por debajo Uy, uy, uy Que no está encima Dime, lechero Alcadebar Marcos ¿Qué te estoy hablando? ¿Qué quieres? Dime Pero darle caña aquí, tío Que estoy en ello ¿Dónde están? En B En B de burro Nos están francaando hacia C Toma Pico en tu cara, cabrón ¿Qué te estoy hablando? LLV ¿A С 솔직amente i sin ¿Tú incしゃ ....? Sí Tarый Danger En B 8 14 14 14 15 16 16 ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues toca la derecha. Vamos a poner los temas. Pero si acabo de estar allí. ¿Cómo puede ser? Ace, tienes uno detrás. A tomar por culo. A ver ahora, te voy a dar la vuelta. Madre mía, la de gente que hay. Tres, he matado a tres. Hostia, ¿podré pasar por el puente este debajo? Mira, esto si lo grabamos, te pico. Pero... No, 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 no. Sí, sí. He pasado, he pasado por el puente. Objetivo eco. Por el puente. No.